No se me imagina ya como alguien me empieza con... En esta la comisión y se la hay que... ¿Dónde está? ¿Puede hacer que tomar más? ¿Dónde está? ¿Puede que no se me va a decir? ¿Puede que no se me va a decir? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el queso? ¿Dónde está el queso? ¿Dónde está? ¿Dónde está el queso que ella quiere? ¿No quieren que sea el queso que yo quiero.. No quieren que sea el queso que yo quiero ー La distancia Fantasma de mi nombre Y mi nombre no es un sueño, es una canción Y vientos de invierno que claman solo por calor Cantos de calle que encuentran la esencia en el andar Aprendo las heridas y viéndola al sentido que tiene brotar Es de un solo tierno cada día cuando al despertar Veo en la ventana el reflejo de mi sangre Frágil es la objeción Canto del hombre que no suele cometer Paso sin amor Si en este hay canción Herencia de amor Vuelo en la ventana el reflejo de mi sangre El instinto Unidas unidos, sombra y luz Un río y fortaleza Es espacio y la certeza de poder crecer Junto al fuerte En la ventana el reflejo de mi sangre Preso del cariño Más dulce y verdadero Frágil Tanto del hombre que no suele cometer Más dulce y verdadero Canto del hombre que no suele cometer Vas y dudas Y de un solo tierno En la ventana el reflejo de mi sangre Frágil es la condición Canto de vida que no suele comprender Paso solo algo mejor Si eres de alta ansión Herencia de amor De amor